¡Suscríbete al canal! Hola 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 Estás cargando, recargando Dos Uno Este, este, este Estás Mi Ufff A por él, a por él Oh, primera sangre para pesca ET Segunda sangre Me tendría que haber comprado más potis Ya, pero que ya está ahí, no tiene mucho Joder, nivel 2 y ya estamos aquí en el fight Solo te dolerá Vesino, te necesitamos Yo no tengo habilidades No, no Nos han seguido el rollo, nos han seguido el rollo Pero cosa mala Sí, eh, ya nos hemos quedado aquí totalmente Oh, no me jodas Este es el que he pillado yo antes Hemos empezado un puestecico, eh Los tíos ahí, les ha molado A ver si queráis Está un... Yo se le llevo para ir a tu arma de atacar Yo tanqueo aquí Ahora sí que se aprecia el olor Ahí va ¿Dónde va? ¿Dónde va? Tira para atrás, feliz Cuidado que viene, que viene, que viene Que viene, que viene Ole, ese vecino ahí dando Dando vidilla No, la torreta Cuidado que viene por abajo Por aquí arriba Ah, ya te lo han destruido Mira por arriba Las están pasando putas, eh No, es una muñeca No, no, es una muñeca Enculada navideña Enculada navideña Enculada navideña Vigila tus panos Vámonos para atrás, vecino Vámonos para atrás Ustia, cuidado con este, cuidado con este a ver voy a aprovechar yo también que están entretenidos con minions y listo para la recolección tú puedes arriba no es que claro, me grabaré mi solo a por ahí, a por ahí a por ahí la habéis pillado, ¿no? a ver, tío, se están matando estamos asesinando doble enemigo qué cabrón, tío yo pensaba que éramos el equipo chuli yo también vamos a las patatas 1-5, ¿solo? ¿quién ha muerto cuatro veces? yo no, yo solo he muerto una tres veces claro, ¿eh? bueno, sin duda no y bueno llame 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 Mátalo, mentira No, no, no lo puedo matar Uy, mentira Cabrón, tío Te pillo, te pillo No, no ¿Habéis traído el sobrevido? Madre, esto cabrón, esto ya no lo pillamos Madre, cagón, por lo tanto Dorián, pero síguelo, eh Detrás Aquí había otro No tengo mana, eh No puedo hacer nada Vamos a farmear, tío Y ya está Oh, se me ha metido un minion Esto era Affollinada, eh Ya, ya Voy a por vida, ¿vale? Y de paso voy a ver si ayudo Un momento No se acercará No se acercará ¿No? Nada, vamos a A pushear Igual estaría bien Hostia, puta, tío No me lo puedo creer Pues es que además encima Al final, cabrón, se está perdiendo Si lo enganchas, tío Ya, pero está lejos Guau, guau, espera Además está la torre Que me he metido Estaba escondido No tengo mana, tío Voy a mover toda la recuperación de vida Si, si, y da base Y da base Mira, mira, que el otro Van a por vosotros Van a por ti, Dodo No llega Todos los desagradores La placa No me jodas ¿Qué te apuestas que intentaran hacerse? ¿Eh? No te apures Todavía tengo mucha munición No me jodas 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 Porque somos unos mancos Bueno, habla por ti, yo he matado a uno, eh Si, yo no se que me pasa que llevo un par de partidas que solo hago mas que me morio ¿Has perdido tu mojo? Totalmente, tío Ven aquí, mi niño, que papá te da la mimita A ver si recuperas tu mojo, eh, cabrón Si no va a venir otro cabrón, se va a comer tu bebé Jejeje Bueno, pedimos disculpas juntamente por estos plagios realizados En este punto hay una vez ¡A por ellos! Mira como corre, mira como corre Ven aquí, tiriti, tiriti Estoy cae, tío, no jodos ¡A lo voy a hacer! ¡Bueno, la monedilla! ¡Estare justo bajo mi sinistro! ¡De su spin! ¡Hola! A esta partida la ganamos, eh Nuestra carpeta ha sido destruida ¡Ahhh! 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 ¡Hola! ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¡Estoy sobre ti! ¡Guau, que no tengo mana! ¡Ah, sí, sí que tengo! ¡Sí, sí que tengo! ¡Sí, sí! ¡Dodo! Que el vecino lo haga el tanque, ¿vale? ¡Claro, pero tú no vayas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, sí! ¡Es perfecto! ¡Ven aquí, chiquitín! ¡Ven aquí! ¡Dile hola, hola! ¡Ey! ¿Nuestra torrenta qué, tío? Es que os vais a olvidar ¡Vamos a por él! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! Yo voy a hacer como que lo pillo por los bikinis, pero... ¡Follinando! ¡Follinando, follinando! ¡Míralo, míralo, el hijo de puta! ¡Follinando, follinando! ¡Hola! ¡Follinando! 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 He vuelto yo, y... Ya la mueres. Cuál duble. Hola, venga. Como si no hubiera pasado mal. Nada, nada. Quien ha dejado todas esas plantas con vida. ¿Vas tú al altar, Dodo? Sí. Voy a la torreta, ¿vale? Sí, sí, ya lo sé, ya lo sé. Está ahí, está ahí. Míralo como huye, míralo como huye el cabrón. Ya puede subir, ya. Esperamos aquí, el rollo pacientes. La 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 la. Estaré justo mal. Lo voy a querer, te muero. Pues no, te muero. ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! 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 ¡Uhh! Otra madre que lo he parido tío. ¡Eso cabrón! ¡Pero si te ha dado la torreta! Que lo hemos visto de todos. Estaba escondido. Me lo he perdido. Yo habría ido por la parte de atrás, pero como ya no me puedo fiar. de que me acompañes sabes que mejor voy por la otra parte chino chano y esas cosas joder en serio tío bueno se hace invisible también este cabron tío no se vale ya voy a echar eso por favor madre mía hay que petarla hacia abajo tío si ya voy yo no te fíes de ningún líquido transparente mira uno y ven aquí ven aquí chiquitín ven uy míralos si van con la fe y todo de que no les petemos la torreta si ya castigarles ya les hemos castigado vente para acá a dodo y hacemos teamfight aquí voy que les va a molar pero que acaba de liberar esto que eres danerys targaryen aquí aquí liberando liberando muerto muerto un enemigo hola no 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 muerto este y yo Mira como pasa de largo Kuchiku Eres el puto amo Te damos un poster Que ponga Kuchiku Es el mejor Mierda me van a matar Los putos jugas Por un momento pensaba Que te escapaba Kuchiku Por un momento pensaba Para moverte y mierda Le he dado sin querer al puto bicho Y ala el puto bicho Te mata Pues listo Y ahora que había quedado bien Ahora voy y lo estropeo Es un don eh, tengo un don para eso Pero bueno Ahí estamos Chicos Es Navidul Ellos seguro que somos Humanes o Budistas O No celebran la navidad Así que les dará igual Aquí no hay naves No, no me lo puedo creer Yo sí Madre mía vecino Que pasa tío Vaya primos Van a por mi, van a por mi Yo me voy Adiós, hasta luego Míralo, míralo Tío, cómo va Sí, lo veréis tío Esto Cómo va La Que cabrón Sí, sí, pero se ha quedado con las ganas de pillar el altar Sí, sí, pero se ha quedado con las ganas de pillar el altar No fidees, eh Que no fidees No fidees No fidees No fidees Que no fidees Madre mía, te lo juro Merezas tío que te meta El negro es el face Lo más que ha sido la polla al lado No fidees, eh, sobre todo No fidees, eh, sobre todo No fidees Claro, a mí me lo dijeron el otro día, eh Además me soltaron una fresca de Uuuuh Eh, yuuh Eh, yuuh Eh, pez hache eu ¿Sabes? Como diciendo Jejeje Puta mierda de hache Y ahí me tocó la fibra sensible Por eso, en el fondo te entiendo Y por eso Me solidarizo contigo Robándote las cosas Cuidado, no entres, no entres ahí, no entres ahí con ese Vigila tus manos Es que, si ese tío cuando muere Te la, te la lia y parda Hace un círculo ahí de Ay, me he convertido en la muerte Y bueno Vengo Si estás jodidillo de vida y estás por ahí cerca Es que ya os traigo, os traigo un regalo ¿Qué nos traes? Ay, mire, ah, nos trae un regalito Fideos, fideos Venga ahí Venga Ash y cárgate los soldados Mira, otro que quiere morir Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí No, no te vayas No, no, no Pero, ¿a dónde vas? Es que, ¿sabes qué? Los voy a vender Y me voy a comprar Os vendo Os vendo Adiós Vais sobraos, ¿no? Bueno Nos vamos del campo de batalla, ¿vale? Tú todo, confía en mí, todo Ahora voy Si, no, tranquilo Si nosotros iremos ahora Simplemente Si igualmente Tampoco es que se acerquen mucho No, no se acerque No, no se acerque No, no se acerque Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado El tiempo, ¿ves? El tiempo, ¿ves? El tiempo Uhhh, ha sido destruida Nuestra torreta Nuestra torreta ha sido destruida Nuestra torreta ha sido destruida Venga 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 Ya lo veis Se hace una partida navideña Sí Sí, sí, sí Ganando bien Sí, señor No vamos a decir cuántas tomas falsas hemos tenido que hacer antes Pero eh, chicos Eso, eso, eso Ahí está Ahí está Esta partida la podéis buscar en nuestros perfiles Sobre todo no miréis el resto, ¿eh? Mirad esta Está acabado el 25 de diciembre de 2015 Y yo 05, ¿eh? A las... Ah, no, bueno, es 26 ya Pero bueno, da igual Sí, son las dos y media de... Ha sido el día de Navidad Y nos queremos todos mucho Bueno, chicos Hasta la próxima Abur Adiós 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!